Bien, en este vídeo vamos a aprender a programar en Graphet, en un automata on-run. El lenguaje Graphet es denominado SFC, Sequential Function Chart, en inglés, para on-run. Se denomina carta de funciones secuenciales, comúnmente denominado on-run. Bueno, en primer lugar decir que no todos los automatas de on-run permiten programar en graphet, solo algunos de ellos. Para ello voy a abrir un proyecto, un nuevo proyecto, y decir que, por ejemplo, los automatas CJ1M y los CJ2 también permiten programar en este tipo de lenguaje de programación SFC o graphet. Bien, recordad que graphet se caracteriza por tener etapas y transiciones. Por lo tanto, vamos a tener que definir gráficamente esas etapas y transiciones. Voy a borrar el programa con la tecla Sub, ya que este programa está pensado para programar en lenguaje esquema de contactos y botón derecho Insertar Programa, y aquí tengo la opción de programar en diagrama RLESS o SFC. Texto estructural es otro lenguaje muy parecido a programación en alto nivel. Pero ahora vamos a programar en SFC. Va a añadir una nueva tarea. Como he borrado la cero, va a coger la tarea cero cíclica, la principal, y por defecto ya nos aparecen ahí dos etapas y una transición. Bien, ¿qué voy a hacer? Pues voy a añadir más etapas y transiciones. Voy a añadir otras dos etapas con sus transiciones. Para ello, botón derecho, sobre la última etapa, y tengo la posibilidad de aquí, de este menú flotante, agregar transición, transición y paso. Voy a hacer lo mismo. Añadir una transición y una nueva etapa o paso. Y ahora aquí, lo que voy a hacer es añadir, volver con una transición a la etapa 2, a Step 2. Bueno, pues voy a decirle ahora directamente que conexión, agregar una conexión, específicamente a una de las etapas que yo quiera. Ahora, no lo he hecho bien, vamos a añadirlo. Voy a añadir una transición, ya que es lo que necesito, y ahora sí. A partir de ahora necesito conectar, voy a agregar una conexión, pues a la etapa 2, Step 2. Bien, decir que puedo cambiar los nombres de las etapas, por ejemplo, voy a cambiar la etapa 1, y voy a cambiar el nombre, y le voy a poner en español, etapa 1, y podemos cambiar los nombres. Cada vez que definimos etapas y transiciones en Graphite o en SBC, lo que se van a crear son variables internas. ¿Dónde se crean las variables internas? Pues, lógicamente, dentro de los símbolos de este programa. Ahí vemos todas las etapas y sus transiciones. Utiliza para ello variables internas. Vemos que en las transiciones se utiliza zonas de memoria de retención, zona de memoria holding relays. Bien, pues, como lo que tenemos que hacer es añadir también funciones lógicas en las transiciones, y además debemos añadir acciones en las etapas, utilizando señales físicas o señales internas, pues voy a definir, es necesario definir símbolos para esas señales. Voy a utilizar, por ejemplo, 5 salidas físicas digitales con 5 símbolos, por ejemplo. H subrayal 0, para utilizar la salida física del canal 100, 0. Eso simula un indicador luminoso H0. Voy a copiar y pegar. Mientras voy haciéndolo, recordad que puedo copiar y pegar símbolos desde una Excel, sin más que copiar y arrastrar los símbolos, utilizando la misma, eso sí, las mismas cabeceras que tengo en esta zona donde estoy definiendo los símbolos. Ya tengo 2. Voy a añadir otra salida física. La H2. Canal 100, 2. Otra más. Salida H3. Valerle booleana. Canal 100 bit 3. Y otra más. H4. Variable canal 104. Indicar los números H4. Voy a hacer lo mismo ahora. Botón derecho, insertar símbolo. Y ahora voy a añadir, por ejemplo, señales de entrada de sensores. Pulsadores voy a utilizar. Pulsador S subrayal 0. Variable booleana del canal 0 bit 0. Pulsador S0. Y voy a copiar y voy a pegar otras cuatro más. S1. Canal 0 bit 1. Simula el pulsador S1. Lo mismo con el símbolo S2 bit 2 del canal 0. Pulsador S2. Otro más. Símbolo S3. Símbolo S3. No pongo S3. Podría haberlo puesto. Pero, por ejemplo, en las salidas H. No podría haber puesto H0 como símbolo, ya que se interpreta que se está utilizando la zona de memoria interna holding release, canales H. Estoy ahora con S4, S subrayal 4, el símbolo, canal 0 bit 4, pulsador S4. Bueno, ya está. Bien, pues vuelvo a mi programa. Puedo cambiar el número. Lo voy a dejar así. Y ahora voy a cambiar las transiciones. Por ejemplo, en la transición 1. Pues voy a poner en la transición 1 utilizar, por ejemplo, el pulsador S subrayal 0. Pero el símbolo es subrayal 0 utilizar en estas receptividades señales definidas en símbolos. Una vez que se cumpla esta receptividad de la transición 1, voy al step 2 y ahí voy a agregar una acción. Puedo agregar acciones booleanas, pero ya destaco que se pueden agregar acciones programándolas en diagramas de relés, esquema de contactos o programando en lenguaje estructurado. Yo voy a agregar acciones como se programan en grafet o SFT y vemos que tenemos acciones N es la letra identificada de acción normal. Y por ejemplo, voy a utilizar que se visualice H0. Voy a añadir otra acción, agregar otra acción, normal. Pero en este caso voy a hacer una acción tipo memoria, donde se active prefijo set la lámpara H3. Y voy a añadir otra acción para ver que se pueden añadir varios tipos de acciones, aunque no tengan sentido físico. Lo que estamos haciendo simplemente es por practicar. Y voy a añadir una acción de tipo pulsional. Tenemos pulsionales P0 y 1. P0 es un pulso al entrar la etapa, es lo que se va a crear, que lo voy a aplicar a una salida asociada al indicador luminoso H2, canal 100 bit 2. Bueno, ahora, ¿qué voy a poner en la transición 2? Pues bueno, en la transición 2, para ver que se pueden definir funciones lógicas, voy a decir, por ejemplo, que NOT no esté el pulsador S0. Y además, con una operación AND, que estemos pulsando el pulsador S1. Cuando se cumpla esa receptividad, pasamos a la etapa 3, step 3, y agregamos una acción, por ejemplo, booleana. Vamos a añadir una acción limitada, limitada en, por ejemplo, en 3 segundos. Epa, limitada, y ahora cambio el segundo operando a 3 segundos. Eso quiere decir que va a utilizar y va a definir un temporizador interno. Y mientras estemos en la etapa 3, y siempre que estemos en la etapa 3 durante 3 segundos, por ejemplo, voy a hacer que se active el luminoso H4. O el H2, por ejemplo. Vale. Vamos a la etapa siguiente. En la etapa, antes de ir a la etapa siguiente, la transición 3, voy a ponerle, por ejemplo, que se pulse el pulsador S0, OR, o el pulsador S2. Cualquiera de los dos. Y las acciones que voy a poner, por ejemplo, en la etapa 4, voy a poner una acción tipo memoria, en la cual voy a resetear lo que había activado en la etapa 2. Voy a resetear H3, H3, el indicador lo menos H3, y voy a añadir, por ejemplo, otra acción condicionada, en este caso, a un temporizador, una acción retardada. Retardada, por ejemplo, 4 segundos, aplicada sobre el indicador lo menos H4. Bien, quiere decir, estación retardada, que mientras esté en la etapa 4 y transcurridos 4 segundos, a partir de ahí, se activará el indicador lo menos H4. Y nos faltaría activar la transición 4. En esta transición 4 voy a poner una receptividad de tipo temporal. Voy a, por ejemplo, acondicionar esta receptividad, por ejemplo, a que a partir de la etapa Step 4, punto, utilizado un temporizador y transcurridos, y mientras ese temporizador sea, por ejemplo, más de 6 segundos, pues cumpliéndose 6 segundos después de haber entrado en la etapa 4, lo que haré es volver a la etapa 2. Bien, pongo 6 segundos porque al menos tengo que esperar 4 segundos, tal y como he indicado en la etapa 4, a que se encienda el indicador lo menos H4. Bien, pues he hecho eso, ahora voy al simulador, vamos a cargar el programita, y una vez que se carga el programita, en el CJ1, vemos que ya estamos en la etapa 1, en la etapa inicial. Vamos a hacer un zoom para verlo mejor, ahí tenemos la etapa 1. Bueno, antes de nada, indicar que, igual lo debería haber hecho antes de entrar al simulador, es haber compilado el programa y verificar que el programa no tiene ningún error. Vemos aquí que automáticamente, antes de transferir el programa, lo ha compilado y no me da ningún error ni ninguna advertencia. Y luego la ha transferido y ya lo está simulando en el simulador. Bueno, pues ahora voy a ir a la herramienta Switchbox, que ya he utilizado más de una vez, y voy a utilizar la emulación con la Switchbox de los canales 0 y el canal. Y el canal, por ejemplo, de salidas 100. El canal 0, bueno, hay un error, siempre tengo que pulsar el canal 0, 1, 2, 3, 4, hasta que aparezca otro canal que no sea el siguiente. Pero bueno, lo tengo preparado. Una vez que estoy ya, en este caso, simulando, pues voy a ejecutar la simulación para pasar de la etapa 1 a la etapa 2, pulsando el pulsador 0, que hemos dicho que era del canal 0 al bit 0. Pues lo hago. Ya estoy. Y en este momento lo que ha hecho es encenderse el indicador luminoso H0 y se ha activado también el indicador luminoso H3. En este caso H3 va a permanecer memorizado, aunque salgamos de la etapa 2, del Step 2, hasta que lo resetemos, por ejemplo, en la etapa 4. Bien, ¿por qué no se ha activado H2? H2 sí se ha activado durante un ciclo de scan, se ha generado un pulsito sobre esta salida física H2 cuando hemos entrado en la etapa 2. Pero obviamente en un ciclo de scan no hemos percibido esa activación, ya que dura muy poquito el ciclo de scan de ejecución de estos automates. Una vez que yo desactive el pulsador S0, que es lo que me pide la siguiente transición, no pulses el pulsador S0 y pulsa a la vez el pulsador S1, lo que hago es activar H2 y ya se ha desactivado. Ha estado encendido tres segundos. Tres segundos. No me ha dado tiempo de verlo, tiene que haber puesto más tiempo, pero bueno. Y ahora una vez que, obviamente, sigue activado H3, y una vez que consiga ahora volver, en este caso pasar a la etapa 4, pulsando S0 y S2, voy a desactivar S1, y ahora voy a activar, por ejemplo, S2. Lo que haré es resetear H3 y, cuando pasen cuatro segundos, activar H4. Ya hemos pasado H4, y ahora cuando pasen seis segundos, no me ha dado tiempo, volvemos a la etapa 2, en la cual, obviamente, de nuevo vemos que se enciende H0 y H3. Voy, por ejemplo, a pulsar ahora S1 de nuevo, y ahora vamos a fijarnos que se enciende H2, solo tres segundos, ya se apagó. Y ahora de nuevo, voy a pulsar ahora, en este caso, S2 de nuevo, y vamos a ver que se resetea H3, pasan cuatro segundos, se enciende H4, y dos segundos después, pasamos a la etapa 2. Por lo tanto, hemos ejecutado el grafet dos veces. Bien, pues con esto damos por finalizado una breve introducción a la programación de lenguaje SFC en los automatas de OnRoll. Eso es todo, gracias.